Un automóvil se marcha de su aparcamiento y gracias a los sensores en el asfalto en dos o tres minutos se actualizan los paneles con el número de plazas disponibles en la zona. Es Santander, situada en la costa norte de España y con 175.000 habitantes, es una de las ciudades más conectadas de Europa. 1.500 comercios exponen en sus escaparates un código de barras que se puede escanear en el móvil para obtener todo tipo de información. Con tienda cerrada conocen nuestro horario, conocen nuestro producto, conocen la situación de nuestras tiendas y bueno, la que está aquí es obvio dónde está, pero otras tiendas, promociones puntuales. Alrededor de 20.000 sensores se han instalado en toda la ciudad. Fue en 2009 cuando la Universidad de Cantabria le propuso la idea al ayuntamiento. Más tarde, gracias a la financiación europea y la colaboración de otras universidades del mundo, Santander se ha convertido en un laboratorio de innovación asociado a una docena de proyectos internacionales. Aquí los investigadores organizan encuentros con los ciudadanos para escuchar sus propuestas. Postulan ideas y algunas de esas ideas, los mismos, digamos de alguna forma, los que las postulan, pues las pasan a desarrollar y tiene un entorno donde validarlo tan real como es el que estamos ofreciendo aquí. Una aplicación de realidad aumentada permite localizar comercios, bibliotecas o servicios médicos. Los desechos no orgánicos solo se recogen si los contenedores están llenos, los jardines solo se riegan cuando la hierba está seca y también podemos conocer la hora a la que pasará el bus por sus paradas habituales. Sin embargo, la mayoría de los habitantes ignoran todo o casi todo sobre su ciudad inteligente. Mi hijo sí, hombre, es más joven y para ese tipo de cosas como la tecnología se apaña más él que yo. Sí, sí. Lo tiene que hacer más a conocer porque es que yo no tenía ni idea, la verdad. Y la gente mayor, que es la que más usa autobuses y la que más tal, pues tampoco lo iba a conocer. El ayuntamiento admite que en cuanto a la información aún queda mucho trabajo por hacer. Además, el proyecto suscita algunas reticencias ligadas al respeto a la vida privada o el impacto de las ondas wifi en la salud. Pero Santander Smart City sigue adelante. Próxima etapa, farolas económicas que bajen la intensidad cuando no detecten presencia humana en sus calles.